...en cualquier lugar del mundo por el levantamiento tan necesario del bloqueo. Y tengo dos puntos que quería presentar aquí en el día de hoy. Primeramente, voy a ser un llamado crítico e importante a la reflexión. José Martí cuando llegó a Tampa pasó por grandes necesidades para lograr la unión de todos los cubanos. Y en cierta forma lo logró, pero logró su objetivo. Y nuestro querido comadre también pasó por esas necesidades porque, aunque me cuente reconocerlo, es un poco complicado que nosotros los cubanos pongamos de acuerdo en un tema sin discutir y hablar alto. Es parte del proceso de nosotros, es algo cultural. Pero es necesario llamar la atención en que tenemos que olvidarnos de aquello que nos hace, nos diferencia. Donde no convergemos, de esas cosas tenemos que olvidarnos. Y lo digo por experiencia propia, y algo llamado ahora que está en la mayoría, una gran representación de los patriotas cubanos que recibimos en Estados Unidos. Y me gustaría que pensara un poquito que es necesario estar unidos como la plata en las entrañas de los Andes. Como dijo Martí en un artículo de Nuestra América. Porque realmente, por la experiencia personal que tengo, en ocasiones nos perdemos en infantilismos de división. De que se concentran muchas personas en el que lo hace y no en qué se hace. La necesidad que tenemos de estar más enfocados en lo que necesita nuestra patria, lo que necesita nuestro país, hay el beneficio de satisfacción del ego personal, de que yo soy el que lo hago, de que en nombre de él se hace. Y en el único nombre que se debe hacer todo, que es en nombre de la patria, que es Cuba. Por eso me gustaría que pensemos, que conversemos con los hermanos y a otros hermanos, porque me he tocado los casos desagradables de un compañero que me ha dicho, donde hay un culo de puente de amor y no marcho, porque no le gusta a Carlos Lazo. Y Carlos Lazo está haciendo una obra en el día de hoy, como la han hecho muchas personas aquí, que está ayudando a la patria. Muchos lo hacemos, incluso a veces desde el anonimato. Y no importa quién no lo hace, aquí lo importante es qué se hace, caballero. Y lo más importante aquí es el nombre de Cuba. Y tenemos que estar unidos y poner aparte nuestra diferencia. Si a mí no me gusta aquel porque es gordito o aquel porque es bajito, eso no importa. Es ir en avante. Lo importante es que tenemos que hacer por Cuba, desde nuestra trinchera, y militar por Cuba, más allá de cualquier grupo o organización. Muchas gracias.